Para que no digan por ahí que todo es carne en la vida. Entonces acá tenemos, mire qué lindo, champiñones, apio, zanahoria y cebolla. Como para empezar... Línea de cuatro. Exacto, ahí todo tiene referencia al fútbol. ¿Cuál es la línea de cuatro? Juega con línea de tres. La defensa sería la línea de cuatro. La línea de tres puede ser de cinco si retrocedemos bien. La Pasarela... No, no. No, San Pasarela, Tarantini y... Ruggeri. No, San Paolo. Y no sé, dicen, viste que ponen, este sería el equipo. No, no, este sería el equipo, pero... Aparentemente va Facio de tres. Facio, Facio. Mirá lo Facio. Bajo el mío colgado, Facio. No, no, de tres no, perdón. Y el Fideo juega... Y el Fideo... Y juega a Di María. Está Romero en el arco. Está Romero en el arco, lo dejamos tranquilo. Y está Messi. Sí, juega ahí. Messi está. Todavía no se sabe si va Cunha, si va el Papu Gómez. Malvernat, vos que sos estudiante de La Plata. Malvernat. No. ¿Quién es? ¿Quién es? Siempre yo te sigo a toda parte. Hay fecha los huevos. Ay, mamá. ¿Estamos? ¿Estamos? Gran transmisión de la Televisión Pública Argentina. Sí. Oye, prepárense hoy a la telecita. A partir de las 19 horas y el partido es 20, 30 horas. Sí, sí, sí. Y es que se juega acá en Quito. Se juega en la altura de 2.800 metros. Ay, no, bueno. Va a llover mucho también, dicen. Un poco, un poco. La cancha mojada, la altura. Dicen que la lluvia aplaca un poco los efectos de la altura. Ah, sí, mi amigo. O sea, nos volvimos todos especialistas. Muchachos, jueguen a la pelota, por favor, y con amor a la camiseta. Y nada más, y nada más. Pregunta a Simi si juega con Ecuador. Es una pregunta que la tenemos que exponer, porque esto nos resuelve a un minutito de programa. No, no lo sabía. Que estás jugando en Ecuador contra Ecuador. Bueno, por lo menos no es acá que no se veía. El tema es que ya se acabaron las opciones. No, es la última. Es la última chance. Ya no hay más que la última vez. Me viene diciendo que es la última chance de hacer cuatro partidos. Es verdad. Esta es la última. No, pero esta es la última de vera. De vera. Si ganamos, vamos. Mejor si ganamos por un par de goles. Sí. No, si ganamos nos aseguramos el repechaje. Eso sí. Vamos directamente al gole. ¿Ves que si gana tampoco es el último? Bueno, depende de Perú también. Decime, muy bien. ¿No más? ¿Eh? Que si gana tampoco es el último. Claro, no. Estamos haciendo un informe de cómo desinformar. Pero hay que ganar o ganar. Hay que ganar o ganar. Esa es la cuestión. No es que, ah, bueno, empato porque por ahí la próxima. No, no va a haber. Hay que ganar o ganar. Si empatas no hay problema. Llámame a los barques y le preguntamos. Por favor. ¿Sí? ¿Quién es? Llama a un gole. No, 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 no. Pará, pará, pará. No me diga porque lo siento. No me diga porque ya lo estoy sintiendo y no quiero sentirlo ya. No, 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 es muy duro, ¿no? Muy, por favor. Bueno, en una sartén, en una cacerola, en una palangana, con un poquito de aceite de oliva, usted empieza a saltear para tiernizar un poco y con un poco de sal y de pimienta, unos champiñones fileteados, algo de zanahoria, apio y cebolla. ¿Está saliendo la pimientita? Sí. Sale, cara, sale. Bastante pimienta negra porque esto sale poco loco. Pero con esa máquina que no va a salir. Es que está medio vacío, ¿no? Ah, ah. Ahí está. Hay que reponer. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto lo va a saltear dos o tres minutitos. Seguramente le podamos poner un poquito de ajo también. Y todo esto va a estar entreverado con la carne. Me gusta. Sí, bueno. Así que vamos con el ajito. Sí. Y mientras va haciendo efecto el calor tenue... Dígalo, calor. Lo que necesitamos para que estas verduritas se tiernicen sería menester que ustedes muchachos nos cuenten qué van a hacer el día de hoy. Aparte de ver a la selección a la noche. Y bueno, aparte de eso, ¿qué te parece si hacemos cala? Mirá, una masa de coco con un poco de chocolate. Me gusta. Va a ser como un volcán porque la masa tiene un hueco. El chocolate va a cubrir y le vamos a volcar una salsa caliente de dulce de leche que derrite ese chocolate. ¡Mico rico! Tiene todo el hueco de coco. Es como un postre tendencia. Hay tendencia ahí. Hay tendencia ahí. O sea, usted lo sirve así, le derrama el chocolate. Un chocolate. La música de Barry White. Exacto. Y se produce todo... Hay una cosa derretida. Y eso para ver el partido es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Y usted, Juanito Ferraro. Voy a hacer, siguiendo la línea de lo dulce, vamos a hacer un arroz con leche, una croqueta de arroz con leche. ¡Qué rico! ¡Fritas! ¡Qué rico! ¡Muy ricas! Muy ricas. Muy ricas. Muy ricas. Partimos de un arroz con leche tradicional, pero lo transformamos en unas deliciosas croquetas fritas. Me parece muy bien. Señor Cuadra, Celia, recuerda usted que estamos en la semana del huevo. Exactamente. Y dado que estamos en la semana del huevo, vamos a hacer una preparación que tiene huevo en dos partes. Por un lado vamos a hacer una pasta rellena. La masa va a tener huevo. Pero a su vez la vamos a rellenar con ricota y una yema en el medio. Queda especial. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Especial queda, ¿viste? Especial, papá. ¿Y sí, Borí? Y sí, Boríto. Ah, así es. No voy a hacer un servicio de colesterol. Voy a hacer el servicio de colesterol. Así que agarrate porque va a ser un servicio que te cuento lo que nunca te contaron sobre el colesterol. El lado B del colesterol. Las nuevas investigaciones científicas están haciendo girar un 180 grados lo que se creía del colesterol. Así que agarrate en gran pate el sillón. En gran pate. Ahora hay que comer carne grasa saturada. 6 huevos por día. Aguante la panceta, Celia. Mayoneta, así del frasco directamente. Yo tengo que generar eso en la venta. Y la palta es mala. No le puedo decir nada. Mirate el informe, no vaya a ser que... Bueno, esto ya está... No necesito nada más que un poco de silencio en el estudio y la buena música y buena onda de todos ustedes. No necesito nada más que ahora retirarlo y mezclarlo con la carne. Muy bien. Así que vámonos para allá. Mezclemos con la carne. Vamos con la carne. ¿Qué dice los cuatro? Está muy concurrido hoy en el asunto, ¿no? Está concurrido. Tiene alguna gente. Concurrido, che. Es por el partido. Caramba. Se van agolpando. Me parece que sí. Acá tiene... ¿Cuánto tiene? Más o menos un kilo aproximadamente, ¿no? De carne de roviz. Como verán, no está picada dos veces. Una vez solita. Tiene color vívido. Tiene carne fresca. Recuerde desgrasarla un poquito antes. De hacerla pasar por la máquina. Y ahora entonces la vamos a mezclar con toda esta merezunda. Con este picadillo que se nos antojó que sea de champiñones, de un poquito de apio, de cebolla, de ajo y zanahoria. Más, podría ser de cualquier tipo de... Una bolonilla ya sería ahí. Es una especie de bolonilla. Bueno, ahora lo vamos a manejar un poquito de manera tal que se entrevere. La carne está bien fría de heladera y le va a bajar rápidamente la temperatura a las verduritas que están salteadas. Buenísimo. Que fueron condimentadas simplemente con sal y pimienta y nada más. Claro, y a veces usted le pone panceta adentro, pero hoy le va a poner la panceta afuera. ¿Por qué esconder algo que uno puede llevar como la muestra del orgullo? Exactamente. La marcha del orgullo de la panceta. El orgullo P. Hay que sacar del closet a la panceta. Claro, entonces, en vez de ponerle una mecha de panceta o un poquitito en el medio, así hasta te diría con vergüenza. Como se están revirtiendo todos esos paradigmas del colesterol y demás, según el licenciado. No, no es tan así. Lo vamos a forrar todo este acorazado potente con panceta. Igual para mí siempre mejor el alimento carnada, ese que seduce, tiene que ir siempre afuera. No sirve de nada que vista un alimento saludable si adentro no es saludable. Claro, sería aparte una especie de hipocresía culinaria. Exactamente. Y hay tanta hipocresía encima culinaria. No, por favor. Ah, no, el alfajol de chocolate por afuera no, por afuera es de almendras y adentro tiene un corazón de chocolate. No, bien chorreante. Bien chorreante y por afuera. ¿Qué más le vamos a poner a esto? A esto le vamos a poner queso de rallado. ¡Ay, qué rico! Un 100, 150 gramos de queso de rallado. Y un secretito de la mano del señor Pomboño. ¿Cómo le va, Pomboño? ¿Cuidando de mano le doy la mano? ¿Qué está haciendo? Esto es una papa. Una papa lavada. Eso, la barbita. Sí, el de la barbita. La papa lavada, pelada y hervida y después rallada. Entonces esto va a ir a formar parte y esto le va a dar toda una armadura. Un maluma baby. Una maluma baby. ¿Se va a poner los guantes? ¿Se va a poner los guantes? Por primera vez en la vida me voy a poner los guantes. ¿Se va a poner los guantes? No, no sé los guantes. Sí, me parece que es el tamaño... ¡Opera, opera! La manito de Juanito. No, le quedó bien, muy bien. Solamente para no enchastrarme demasiado. Y para empezar a trabajar así de esta manera. Descarguen estrés preparado. Tiene, tiene. Entonces de esta manera usted amalgama, amalgama toda la merezunda. De la carne con el picadillo, el queso y la papa. Y dele unos minutitos así, mientras bailamos y escuchamos música, maluma baby. De manera tal que esto se contenga un poco. Y con otro pasas el rato. ¡Perre, perre! ¡Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro! ¡Ya ganamos el cuarto! Y estamos realmente muy felices, más allá del partido de fútbol, más allá de todo tipo así de cuestión, estamos muy felices porque usted sabe, y es parte de todo esto, que la señora Ximena está esperando familia. En el día de hoy se vino con una noticia, pero que afina un poco el tuning, y le voy a dejar a ella que lo diga, el sexo de la futura criatura de cocineros argentinos. ¡Es una nena! ¡Una nena! ¡Una chancleta! ¡Una chancleta! ¡Qué gran! ¡Es una persona, primero! ¡Es una persona y de sexo femenino! Bien, bien. Bienvenida a las chancletas, Salmón. ¡Re contento, Carla! Llegué con la noticia ahí a contarle a todos. ¡Qué contento, que estamos nosotros los tis! Entonces le decimos a la gente que ponga el nombre de la nena, ¿no? Hashtag nombre de la nena. Hashtag, el nombre de la nena es. No, eso déjelo para la pareja, ¿no? Sí, intimidá, Carla, intimidá. ¿O usted no influye los suegros y todo eso lo influye? No, no, no. No, nada, ¿no? La decisión sale de la... Es un hermetismo de pareja. Es hermetismo. Me parece muy bien. Porque si no, lo terminás llamando a la nena Lisandra Agustina. Porque la abuela y la bisabuela. Mi hermana se llama Lisandra. Bueno, Dios. Es lindo, es lindo, es lindo. Le ponemos un poquito de perejil. ¡Qué lindo! Un poquito de perejil. Un poquito del aceite de ajo. Duro que gris, ¿eh? Aquí. Y vamos a seguir apretando esta carne durante un par de minutos. Lo que dure la tanda comercial. Una alfombra. Zócalo, una alfombra. Un tapiz así. Un tapiz. Tapiz. Un tapiz. Un tapete. Una carpeta de panceta ahumada. Como para que después que armemos el acorazado, esto lo podamos enrollar, arrollar en sí misma. Podemos mandar un feliz cumpleaños. Por favor. ¡Aida! 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 Pesito grande. Amiguita, amiguita Aida. Cumple. Bueno, che, entonces. Seguro que Pablo Canales le hace este pan de carne. Claro, qué torta, qué bizcochuelo. A la noche. Nada que ver. Le ponen una velita. Le ponemos la tortita. Bueno. A tostadas Canales. Entonces, para terminar, esta guarda no valerá para otro día. Sí. Entonces, ¿se acuerda que tenemos la merezunda de la carne? Sí. Es un kilo de rovif, porque pretendemos hacer un acorazado, que le sacó un poquito de la grasa y lo pasó una vez por la maquinola. Sí, sí. Y le puso un picadillo bien intenso de vegetales. En este caso, fue el apio verde tuyú, la zanahoria, el ajo, la cebolla y un poquitito de champiñones. Bien. Un agregado. Buena cantidad de ajo, aceite de ajo, sal, pimienta y perejil. Pero si usted quiere ponerle cilantro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería una opción. Sería bueno. Y estuvo masajeando la carne. Sí. Con el agregado de queso de rallar y una papa hervida y rallada. Sin huevo. Sin huevo. Más allá que es la semana del huevo. ¡Ay! El huevo va a ir en el relleno. ¡Ah! Y entonces vamos a ir armando este acorazado, poniendo como un efecto acero. Así de patchwork. Vamos a ir armando. La hamburguesa. Perfecto. ¿Usted jugaba con... ¿Tenía juguetito de chico o era el receptor? Era todo comida. Mamá me compraba un kilo de carne picada, dos cebollas. Y te encerraba en la habitación. Te encerraba en el cuarto y me decía, jugá, nene. Jugá. Armó castillito. Y claro, yo hacía così. Y hacé la cena. Muñequito con esto. Así, jugaba a los soldaditos con la carne picada. Me muero. En vez de plastilina, con carne picada. Con carne picada. Está bien. Bueno, lo va armando. Lo va armando. Sí. Fíjese que... O sea, ¿dejás un margen? ¿Eso es importante o no? Y ponele. Ahora vamos a ver. Vamos viendo cómo sale. Es como una improvisación esto, ¿no? No todo se programa, Placa. Sale todo así. Está muy bien, está muy bien. Es como un jazz. Fíjese que le salió niña, le podría haber salido niño. Pero ni hablar. Hasta recién tenía la duda. No sabíamos, no sabíamos. Tenía la duda. Vio, como decían antes, salga pato gallareta. Sí. Y ahí le va poniendo. No, y los melones se van acomodando. Y se van acomodando. Como siempre. Siempre lo decimos. Qué lindo. Preguntá la bracer y no se acomodó. Qué lindo una nena de hermana. Mi hija, mi hija, Melissa, la mayor. Es la hermana mayor. Decida a tu marido que yo no. No. Y sí. Lo perdemos, ¿no? Él quería nena por eso. Olvidate. Le va a sacar lo que no tiene. Pero bueno, sí. Salió, salió. Y está, lo va poniendo. Violeta. Sí, que lindo le está saliendo, cara. Está saliendo lindo. Me está sobrando para un par de hamburguesas también. Y lo guardamos para hamburguesas. Sí, pi, 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 pi. A bondiguitas, a bondiguitas. ¿Qué? Con el picadillo, hamburguesillas. Las dejas frizadas. Claro, por supuesto. Las comemos la semana que viene. Lo va a frizzar, por favor, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Violeta. ¿Qué es la sensación de ti? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué? ¿Qué lo digo yo? ¿Qué va a hacer? ¿Quién es Violeta? ¿Estás con el guante? No, vamos a el repechaje. No, pará, pará, pará. No le gusta la sensación del guante. Me siento como encerrado. Sí. Bueno. Es rara. Hoy ganamos, dicen por ahí. Dios te odio, hermano. Ahora le vamos a hacer, después de la loza, le vamos a hacer una carpeta de un guberón. Un fino. Con jamoncito. No, jamon. ¿Estás grabando el izobés? ¿Cómo es? Ahí está. Un aislante. Claro. No lo tienen ese, ¿no? No. Ese es de lo nuevo. Sí, sí. Ah, claro. Él dice. ¿Qué casa se está construyendo, no? Sí, no sabés vos. Una cosa extraordinaria. ¿Recuerdas de Petrocelli, el abogado? Ladrillo por ladrillo. Vivía armando la casa. ¿Quién armando la casa? Pero en algún momento va a terminar, Juanjo. Sí, sí. Voy a hacer un asado. Hay que hacer un móvil, un móvil de la casa de Juan Braseli. Ahí está y ahí está. Y para el relier, ¿no? Sí. Le voy a poner una más porque la tenemos por acá. Sí. Le podemos hacer, por ejemplo. ¿Qué? Por ejemplo. Arriba de ahí. Sí, que lo regreso. Un huevito. La semana del huevo. Esto es un golazo. ¿Por qué no lo cocina así? Le mete queso y hacemos una pizza y chao. Y claro. Tenés razón. No está mal, ¿eh? Una pizza de carne. Ahí está. El huevito rallado. ¿Cómo la patentaste, Juanjo? ¿Eh? ¿Cómo la patentaste? No, no, no. ¿No? Vamos a poner unos tablones. Ah, pero yo vi la de pencas. Sí, la de pencas. La quilla del barco. Muy bien. La quilla son bastones de mozzarella. En el corte había un puntito verde que yo creía que era espárrago, pero ahora veo que no. Prácticamente vos ponés espárrago. Podría poner espárrago. Pero hay arvejitas, ¿no? Estamos en época. Arvejitas también. ¿Quieres arvejitas? Vamos con arvejitas. ¡Alberjas! Si quieres las comes y no las dejas. Porque en el corte había ahí como algo. Me gustan mucho las arvejas. De este lado, mire, le vamos a poner arvejitas. Y de este otro lado le vamos a poner tomatitos secos. Arriba, arriba, arriba. Que se acaba, que se acaba. Vamos, que pasamos a la... Che, pará, mala onda, pará, loco. ¿Qué pasa con esto? O sea, se acaba el sufrimiento y empieza... Es el tipo que comió el que está en el bar tirando mala onda todo el día. ¿Usted tiene una cava a la calabrese para los partidos? No lo veo. ¿No lo ve? ¿No lo ve? Partidos de sí, no lo veo. Bueno, sinceridad. ¿En serio? El partido esta noche me va a encontrar, si Dios me lo permite, dando una clase de cocina en Pilar. Ah, una cantidad de gente enorme va a ir. Voy a estar solo y el pizarrón y... ¿Le puedo mandar mensajitos? ¿Le puedo mandar mensajitos? No, no me quiero enterar. Nada. No me quiero enterar. Pero una clase, justo, le tocó a la clase. Tocó a la casa, tocó a la casa. Che, si ganamos nos da para ir... A ver, nos da para ir al obelisco. ¿Qué obelisco, Juan? A ver si nos entendemos. Si ganamos nos sentamos todos. No, para eso es tío que no. Para mí no. O los que correspondan. Para empezar a pensar y pedir disculpas. Claro, claro. Y a ordenar un poquito la cosa. Claro. ¿Qué me está dando, Pomboño? ¿Quiere que le siga poniendo... ¿Cuánta cosa va? Cara, mire, él entra justo. ¡Vamos a cerrar! ¡Me damos todos! Ahí entra, vea, vea. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Picarón, picarón, picarón, loco, loco! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora... ¡Ay, un pesito, un pesito, dale! ¿Tiene un pesito? No, no, no. Ahora lo que voy a intentar es cerrar esto. ¡Ah, no! ¡Suerte! Ya me habló a Pomboño. Medio compliqué, ¿eh? ¡Uy, la cervejita! ¡Ay, la cervejita! ¡Posti, la cervejita! ¿Quiere que lo trae de un lado y de otro de otro? ¡Lo llamamos a Paoli, cara! Pará, pará, la quilla es muy ancha. ¿Qué es esto? La voy a montar. ¿Quiere que saquemos unas cosas? No, no, no. Le voy a reacomodar. ¿Quiere que pidamos helado? Podemos pedir helado. Unas pizzas. ¡Sos un reverendo estúpido! ¡No, no! Es todo con amor, ¿eh? Discúlpeme que me vengo para este lado, porque si no... Está bien, está bien. ... iba a haber un derrame de arvejas por allá. Por sobre todo las cosas decisión. Cuando usted lo da vuelta, no cometa el error de arrollar del papel, ¿eh? No, por favor. El papel lo usa así como de guía. Pero que no quede en el medio el papelito. ¿Qué bailes a Vicente? Está viniendo, ¿eh? Está viniendo, está viniendo. Carla, ¿sabe que esta receta tiene QR, no? No, tiene QR. O sea, si vos lo querés ver... ¿Qué hacemos? Ahí, con la aplicación del lector de QR, sacás una foto a la pantalla y te lleva directo a la página de Cocineros Argentinos con esta receta. ¡Bravo! ¡Bravo! En Númeles San Vicente, todos los negros estaban calientes. Pero por otro lado... Y el negro, cara de pipa, el más picante, para el levante, se le acercó. Le dijo, vení, gringudo, agarraste fuerte de mi cintura como un bantón. Y en medio de los clodazos, los empujones, los pantalones, parteros ya. ¡Bravo! Y después del tiempo, el tema, empezó el beso que... ¡Vamos, que venimos! Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora hay que subirlo, ahora, ¿no? Por suerte, la condición pública queda enfrente del Automedic Club Argentino. Así que, llamame y... ¿El remolque? Un remolque. La grúa. ¿Usted tiene horno para semejante pederito? No, porque si no lo cortan dos, sí, son dos. ¿Sabe que si en la NASA descubrían este tubo, se alimentaban siete años? El Apolo 14. Tiene todo, cara. Ahora, ¿qué piensas hacer, Popoño? ¿Escacharlo de abajo? ¡Sanir rajando, Popoño! Bueno, es un papel aluminio. Pero la idea es que quede todo envuelto en papel aluminio, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ve! Y ahora lo vuelvo a armar. ¡No, tranquilo! Sin pánico. Poné la música de nuevo. Poné la música de nuevo. Y ahora lo vuelvo a armar, tranquilo. Tranquilo. Vamos, Peter. Tengame acá abajo. Basta de baile. ¡Buen! Ahí lo tiene. ¿Y bala? Ya está. Bueno. Usted habrá prendido el horno, me imagino, don Nahuel, ¿no? Está, está. ¿A cuánto está, más o menos? 180. Acá cuatro metros lo tenemos. 180. ¿Me lo baja a 170? Perfecto. Bien. Sí, más o menos. Y avisa a la capitanía de puerto que está por entrar en un buque. Es un gran caramelo. ¡Qué paquetón! Paquete, Pedrito. Pero... ¡Poño, tipo! ¡Poño, corriente! ¡Poño, corriente! ¡Poño, corriente! ¡Poño, corriente! ¡Poño, corriente! ¡Poño, corriente! ¿A dónde está el horno? Despiste. Yo se lo muestro así para que usted se dé cuenta. Que no hay ningún problema, que ya está armado. Claro, cuando ya está. Ya está contenido. Le cerramos los cosos. Así como está, lo va a meter en el horno a 170 grados. Calcule usted. Sí, ¿quién es? ¡Poño, corriente! ¡Poño, corriente! ¡Poño, pará, pará! ¡Llevalo con poño al hombro! Lo va a poner aproximadamente una hora, hora diez, no más. Piense que es sobre todo un mastodón. ¿Lo va a venir a buscar a la noche usted? No, no, no. La semana que viene. El lunes, ¿cuál? El lunes. ¡Claro! ¿El lunes ya? A partir del lunes 16, Cocinero de Noche. ¡Excelente! El día feriado. Cocinero de Noche. ¡Qué lindo! Del manito de cocineros argentinos a la noche, con la presencia estelar de la divinísima Eugenia Tobal, que va a soportar a la bestia. Ahí vino la bestia, caral. Al cabo de... ¿Cómo están interrumpidos hoy? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Hay fotos en internet o ahí? Esperá que arranque el programa, padre. Hay un par. Está la foto de la promoción. Ah, ¿sí? Sí, sí. Muy linda está la foto. Y esta noche durante el partido seguramente va a haber una buena promoción. Seguramente, sería bueno, porque no lo va a ver nadie el partido. Y ahí que entonces ponga, Cocinero de Noche, Plink. Claro. Después de una hora, hora y diez, así usted no tiene que hacer nada. Esa hora, hora y diez, es absolutamente suya. Que se venga la pachanga por él. Haga lo que quiera. Va a ir al horno, con mucho cuidado va a sacar al abuelito este y lo va a desenvolver. Bien. Habida cuenta que lo cocinamos envuelto en doble papel aluminio y a una temperatura que no era tan crematoria, va a quedar bien jugoso. Es riquísimo. Yo lo soñé. Crematoria, tío. Claro, porque a veces el horno se convierte. Y a veces el horno sí. Tengo unos videitos para mostrarle tremendo. Se pone muy fuerte. Bueno, muy bien. Ah, Chico. Qué rico ese juguito que quedó ahí, Cala. Ese juguito me gustaría rescatarlo para ponerlo en el plato. A último momento lo pone. Lo que está bueno de estas preparaciones es que... ¿Cómo lo moño? Con la mano. Calita. Ahí sale bien. Preparado. Lo que está bueno es esta preparación. No necesita guarnición. Está todo ahí. No necesita, no. Hasta tiene la salsa que le quedó ahí en el fondo. Eso, eso, eso. Eso, eso. Eso vale plata, ¿eh? Entonces va así y saca el Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. De Kill Bill. De Kill Bill. Sí. O este crujito. Debe ir a tener filo el de... Yo no sé si corta más del lado del filo o del lado del canto. Del lado del mango va a cortar más. Del lado del mango va a cortar más. Tiene menos filo que mi bolsillo. Ahí, ahí, ahí. ¡Bomboño! Eso se ve. Si ve a un señor que pasa con el piribí, piribí, es el afilador. Lo llamamos para que venga. Sí, llamémoslo a Pablito, a un drogue. Por favor, Pablito. Ah, ese cuchillo va a ir bien. Este sí, este anda bien. A ver. Ahí lo tiene. ¡Qué bien que quedó! ¡Cala! Impresionante. Tiene todo adentro. Vamos a ir poniendo. ¡Vamos, Messi! Vamos poniendo. Mirá vos. Mirá el quesito. ¡Oh, oh, oh! 20 centímetros, Juanchito. Para mí que la selección podría comer esto. ¿Sabés la fuerza que le damos? Sí. No sé si antes, pero después. Caliente, tibio, hasta te diría frío. ¡Sut! Estamos en primavera y se viene el verano. Puede ser usted con una opción de una salsa rapidita, emocionada, una mayonesita. ¿Sabe que sí? Una tartarela. ¡Ale, ole! ¿Me guardó el juguito, Pomponio? Sí, lo tiene ahí el juguito. Me lo va a poner ahí. Va a derramar un poco. ¡Que derrame, Cala! No lloremos sobre el juguito derramado. Este lo voy a poner acá, sí, tipo, se me aprobó. ¿Le hizo la prueba? Ahí está. ¡Es un bar! Para que quepa todo. Y este, acá. La popa falta. Le corto la punditi. Ahí, adelante. Ahí va, ahora ahí va. ¡Juguito, juguito! ¡Máñame, máñame, Pomponio! Quiero aplaudirlo, señor Pomponio. ¡Excelente! ¡Rico el rincón, eh! Se ríe, Pomponio. Mirá qué lindo. Para juntarse con la familia, con los amigos. La verdad que sí. 42 personas.